El segundo presidente de la República, José Pedro Castillo de Rodríguez. Lo acompaña el ministro de Relaciones Exteriores, doctor César Rodrigo Landa Arroyo. Palabras del doctor César Rodrigo Landa Arroyo, ministro de Relaciones Exteriores. Señores miembros del Servicio Diplomático del Perú, distinguidas personalidades, señoras y señores. Me honra especialmente, señor presidente, dirigirme a usted y a los presentes en esta ceremonia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace entrega oficial al Ministerio de Cultura de las charreteras del coronel Francisco Boroñez y de los portalones de la corbeta Unión, reliquias de la más alta significación para la nación, recibidas hace pocos días en Santiago de Chile por nuestro vicecanciller. Ambas incorporaron a nuestro patrimonio histórico en la víspera del Día de la Bandera, fecha en la que todos los peruanos recordamos el sacrificio de nuestro máximo héroe militar en defensa de la soberanía y del honor nacional. La Guerra del Pacífico, es un episodio doloroso de nuestra historia nacional, fue librada con arrojo, sacrificio patriótico, lealtad y compromiso en cada uno de nuestros combates navales y campañas terrestres, durante los cuales los peruanos demostramos un inquebrantable sentido del plegado. La figura del coronel Francisco Boroñez se elige en ese escenario como un ejemplo del servicio a la patria, que los peruanos asesoramos en nuestra memoria histórica. En la casa que lleva su nombre en Alica, propiedad del Estado peruano a cargo de esta Cancillería, todos los años, el 5 de junio, el consul general en congrega a la sofriría de Tacna de los peruanos residentes para comemorar el Día de la Respuesta y recordar la gesta heroica del 7 de junio. La sermónica tiene lugar en el mismo ambiente en el que el mayor José de la Cruz Salvo pidió la remisión de la plaza al coronel Boroñezzi, quien respondió con la frase que lo hizo inmortal «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». La Corveta Unión, cuyos portarones también regresan hoy para integrarse al patrimonio histórico de nuestro país, tiene una historia notable, también vinculada al servicio diplomático de la República. Fue adquirida junto con su gemela, la Corveta América, gracias a las gestiones del diplomático peruano Federico Barrera. Participó en el combate adaptado en 1866 contra la escuadra española, junto con la Armada Chivera, bajo el comando de quien se convertirá el 8 de octubre de 1839 en nuestro máximo N. Noval, el gran almirante, don Miguel Grau Seminar. La unión fue hundida por sus tripulantes con el pabellón al topo, para evitar que cayera en manos de enemigos. En su honor, nuestro buque escuela surca hoy los mares como embajador y generante del Perú. La restitución de estas dos reliquias constituye una expresión adicional del alto nivel que han alcanzado nuestras relaciones con Chile y de la determinación de ambos estados de continuar construyendo un futuro común que legaremos a nuestras generaciones. Un futuro de amistad, cooperación, complementariedad y voluntad de integración. Con ese ánimo, recibimos estas reliquias en Santiago de Chile y hoy las entregamos a la Nación para que se integren a nuestro patrimonio histórico. Quisiera concluir esta palabra recordando las frases que dedica nuestro historiador Jorge Basadre a nuestro bebé. Boloñesi y los suyos probaron que ni los ejércitos ni los hombres deben fijarse exclusivamente en la utilidad inmediata por las consecuencias visibles de sus grandes decisiones. Hay diferentes modos de dormir en la soledad de las tumbas. Boloñesi y sus compañeros están siempre acompañados por un cariño y un respeto espontáneos y multitudinarios porque al inmolarse le dieron al Perú algo más importante que una lección de estrategia. Le dieron símbolos nacionales, aliento misterioso para el alto de la paz. La figura de Boloñesi nos invita entonces a reflexionar en el contexto actual sobre el sentido del deber republicano y democrático de responder a las urgencias y necesidades inmediatas de nuestro país que debemos enfrentar con determinación y compromiso para contribuir a la conciliación de un Perú más próspero, inclusivo y justo y todos unidos. Muchas gracias. 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 Distinguidas personalidades, señoras y señores. Para mí es un alto honor estar presente en esta ceremonia donde con profunda emoción integramos al patrimonio cultural de nuestra nación estas reliquias históricas de singular significado. El coronel Francisco Boloñesi y la corbeta Unión representan para el Perú dos baluartes de nuestra identidad nacional. El coronel Francisco Boloñesi, máximo héroe militar de nuestro país, simboliza para los peruanos y peruanas un ejemplo de entrega, de sacrificio y de alto honor y sentido del deber, de valores republicanos que trascienden hasta hoy y que nos recuerdan la responsabilidad que tenemos con nuestro país desde cada una de nuestras funciones que nos coge. De la misma forma, nuestro entrañable corbeta Unión, que con astucia libró diferentes incursiones, tanto en el combate de Aptau como durante la guerra del Pacífico y que luego fue hundida para evitar caer en manos enemigas, es un símbolo de valor y compromiso de los peruanos, aún en las circunstancias más difíciles. Y junto a ambos, la memoria de tantos otros insignes héroes peruanos, muchos de ellos soldados desconocidos, hombres y mujeres de todas las ancras que lucharon en la guerra del Pacífico para defender nuestra patria. A ellos elevamos nuestro mayor reconocimiento por ofrendar sus vidas y luchar hasta quemar el último cartucho. Su legado no debe ser olvidado hoy, poco tiempo después de haber celebrado 200 años de nuestra independencia. Por ello, llamo a reflexionar sobre el significado de las heroicas acciones de los peruanos y peruanas que entregaron su vida por un fin superior, sin importar las circunstancias adversas. Que su ejemplo nos impulse a trabajar juntos para construir un Perú más justo y equitativo para todos y todas. Que su sacrificio sea un aliciente que nos permita cimentar las bases para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo peruano. En el Perú rico y republicano de hoy, nos encontramos ante nuevos desafíos que encaramos con convicción para impulsar el desarrollo político, económico y social a lo largo del territorio nacional. Por ello, miremos el pasado con el orgullo de saber que, en base a él, venimos construyendo un futuro mejor para todos. La restitución de estas reliquias históricas por parte del Gobierno de Chile es un gesto que tiene un gran significado. Que reconocemos como un acto de Estado y una expresión que coadyuva al fortalecimiento de la amistad, la confianza en la agenda de futuro con la que ambos gobiernos estamos comprometidos. Cuyo objetivo principal es el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Desde acá, un abrazo al presidente Gori. Agradezco también a todos aquellos que han hecho posible la entrega de estas reliquias el día de hoy. Muchas gracias. Vive el bebé. Acto seguido, se invita a la mesa de honor para la fotografía de estilo. Se invita, a su vez, a los ministros de Defensa y de Cultura a participar en esta fotografía. Gracias. 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 A continuación, se invita a los ejes del Comando Conjunto y de las Fuerzas Armadas a participar en la fotografía. A continuación, se invita al presidente de la República, José Pedro Casillo Terrores, y a los ministros de Estado en las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa y Cultura, para la fotografía de estilo frente a los portalones de la planeta Unión. A continuación, se invita a los ejes del Comando Conjunto y de las Fuerzas Armadas a participar en la fotografía con los portalones de la planeta Unión. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido.